¡Macroni! 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 Comienza el encuentro entre Troncos de Primera y All-Jorgians. Arbitra Patricio Jara. El partido de Intermedia terminó con una sólida victoria de Troncos, a pesar de que inicialmente había partido ganando All-Jorgians Intermedia. ¿Puede intercepción del dragón? Buena patada. ¡Acá! ¡Fosté! 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 El número 9 se lo ve bastante golpeado. 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 Y con versión de troncos abren el marcador 3 a 0. No se olviden de que pueden retroceder el partido cuando ustedes quieran. Y si quieren ver los movimientos en cámara lenta pueden ocupar el pequeño engranaje que está abajo a la derecha. En ese mismo engranaje también pueden seleccionar la calidad del video. Si quieren una muy buena conexión de internet y muy constante pueden verlo en 1080p. Que es muchísima mejor calidad que lo que ustedes verían en la tele. ¡Vamos! 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 Y el árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián El árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián El árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián No fue traído 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 Y el árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián El árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián Y 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 el árbitro coreógrafo, pelota para Old Jordián También pueden darnos feedback de la grabación No, 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 no Tray de troncos, el marcador va 8 para el equipo local, 0 para el dragón. No se olviden que pueden recoger, ver las jugadas cuantas veces quieran. Como estamos grabando con 60 FPS, también lo pueden poner en cámara lenta, utilizando el engranaje abajo a la derecha. Alternativamente, pueden ponerlo en cámara rápida para llegar rápidamente a los tracks. ¿Usted no sabe quién es el escalipso ese que está allá? ¿Cómo lo sabe? ¿Tiene una banda? Mentira. ¿Tiene una pila de integrante de todos? Con versión, el marcador queda 10 a 0. Hoy yo ya se prepara para patear. Patada media futbolera. Consideramos que hay muchísimo viento en Concepción hoy día. Patadas altas tienden a devolverse. Troncos logra cubrir mucho terreno. ¡Gracias! 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 Troco no desaprovecha la oportunidad ¡Gracias! ¡No te hayan pejat электrano! ¡Gracias! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Castro! 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 ¡La rodilla viste! ¡Felipe! 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 ¡Castro! 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 sale Castro de troncos se había lesionado recientemente la rodilla y se resentió pero da para Old Georgians escúchame, tú no pichó clic Así, así, así. ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Ven, sí! ¡No! 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 Pero echamos de recordarles que pueden compartir este video con sus amigos, especialmente con los fanáticos de troncos, y pueden comentar también, indicar si les gusta la grabación, si no les gusta, y con eso nos ayudan a mejorar. Shewn oil and Militro, he ormond parler Se siente muy fuerte el viento, hay un poco de lluvia, Un chispeo, como se dice acá en el sur. Pelota para el Georgians. Recordemos que el marcador va 10 para troncos, 0 para el equipo visitante. La nota muy alta, el viento la trae vuelta. La nota muy alta, el viento la trae vuelta. Caleta la derecha. Cira, le toca. Un chispeo. La derecha se le va a quedar. El chispeo, se le está buenísimo. Está llorando. Se le estábando. Les negociación y las botones la derecha. El chispeo, los chispeo, los chispeo. Los miembros... Conocer, los chispeo. Vamos, ¿no? 10 santi, chucha ¡Abre para 15 metros! Corren aproximadamente 20 minutos del primer tiempo, el marcador da 10 para troncos, 0 para all yourcans Para gente de Concepción que no lo sepa, All Georgians es el equipo del colegio St. George de Santiago Colegio que se hizo muy famoso debido a que la película Pachuca está inspirada en los eventos que sucedieron ahí Pero el director de esa película, Wood, es un egresado al colegio Troncos por su parte es, tengo entendido, el equipo que más gente mueve en redes sociales en Chile Según fuentes internacionales Cuatro, 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 cinco, 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 seis, un impetu, seis, un impetu Frente, un impetu Y ya está en el campo Cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, un impetu Y no hay conversión Troncos quema la pelota Y grandes peces Considerando el viento es una buena idea pegar patadas más planas El clima penquista es muy caprichoso Pensábamos que hayamos sobrevivido a agosto Y hoy día tenemos 8 grados Mucho viento Bastante lluvia No sé si se podrá apreciar en la cámara Pero está chispeando No sé si podrá apreciar No sé si podrá apreciar en la cámara ¿Qué quieres, qué quieres? Bien, bien, bien Bien, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 Pelota para troncos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba, Pedro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis! Este fue el porrazo del martes, Castrolo, ¿se acordáis? No, no, fue a Mancora. ¿Ah, Mancora? No hay conversión. El marcador se mantiene 10 a 0 a favor del equipo local. ¡Vamos a tener que hacer algunos pequeños cortes de entrevistas debido a un problema con la batería! ¡Ya! Estamos de vuelta. ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Atero! ¡No te puse el balón! ¡Atero! ¡No te puse el balón! ¡Atero! ¡No te puse el balón! ¡No te puse el balón! ¡Atero! ¡No te puse el balón! ¡No te puse el balón! Les pido disculpas por los cortes Aparentemente estas baterías no funcionan bien a baja temperatura El pido disculpas por los cortes 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 ¡Vamos! El marcador queda 15 a 0 ¡Buenas, verso! Conversión El marcador queda 17 a 0 Se puede ver como el chispeo que comienza Se puede ver como el chispeo que comienza a evolucionar más bien una llovizna Queda solamente 5 minutos del primer tiempo ¡Vamos! 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 Recordemos que el marcador va 17 a 0 a favor del equipo local ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Y termina el primer tiempo. El marcador dice 17 a 10 para Truco. Comienza el segundo tiempo. El primer tiempo había terminado. 17 para Troncos, 0 para Old Georgians. Estamos grabando en Quineo Park, en Concepción. Había aproximadamente 5 grados de temperatura. Bastante lluvia. Bastante viento. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El segundo tiempo probablemente va a tener muchos cortes debido a un problema técnico que tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! 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 ¡Adiós, la cintura! ¡Adiós, la cintura! ¡Adiós, la cintura! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Que a nadie le ponde el trabajo? ¡Ya! ¡La cintura! ¡La cintura! Y trae de troncos El marcador queda 22 a 0 ¿Marcelo cuantos vamos? ¿Cuánto tiempo? 22 a 0 Cricris Se lo más crinique de la cuenta Todavía pudo sumar Sin conversión El marcador se mantiene 22 a 0 ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, central! ¿Qué había dicho? ¡Eh! ¡Quién es! ¿Está cortado el Tomás? Contardo, saca esa porfa Contardo, Contardo, saca esa porfa Como les dije lamentablemente he tenido que hacer más corte pero normal debido a un problema con las baterías relacionado con la temperatura Dani, eh... Machu, Juanky ¿Está cortado? Si Voy a ir a la ambulancia, estiro ¡Mundita, que no va a ver! ¡Está cortado! ... ¡Apúenlo! ¡Apúenlo! ¡Ya ! ¡Sí, Raúl! ¡¡Sinfera de culpa! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Fentad! ¡Fentad! ¡Gracias! ¡Fentad! Recordemos que el marcador va 2m0 para Trampos Muy buena intersección de troncos Entendemos que no es la idea hacer estos cortes Pero la batería va a durar un 30% menos de lo que debería Gracias por ver el video Gracias por ver el video